Hoy preparamos caldo de verduras. Para este tipo de caldos pueden utilizarse un montón de vegetales diferentes. En los ingredientes os detallo los más básicos y algunos un poco diferentes. Colocamos las hortalizas en una olla, cubrimos con agua y llevamos a ebullición. Retiramos la espuma que se forma al principio y dejamos servir a fuego lento dos horas con la olla destapada. Una vez listo podemos colarlo. Podemos conservarlo tres días en refrigeración o un par de meses congelado.